El barco de bandera china Luján Igrú que encalló en la playa de Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue reencauzado a canales de navegación. El barco que es de bandera china se resguardó en una zona para evitar las corrientes tan difíciles que están en la entrada al puerto. Ahí se resguardó, no quedó encallado, pero sí fue necesario remolcarlo para la entrada al puerto. Los remolques Veracruz y Lázaro Cárdenas trabajaron durante varias horas para encauzar el barco luego de que el mal tiempo originado por Polo lo arrastró a Playa Eréndira. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Previo a la reunión que sostuvo el dirigente del Sindicato de Trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo, Antonio Ferreira Piñón, con el secretario de Gobierno del Estado, Jaime Darío Oseguera Méndez, el dirigente consideró necesario llegar a un acuerdo benéfico para ambas partes. Estamos en espera de la llamada del secretario de Gobierno y estamos con la disposición de sentarnos a dialogar, buscar llegar a un acuerdo. Yo creo que ni para ellos ni para nosotros es lo mejor estar en esta situación. Antonio Ferreira, apostado en la puerta principal del Palacio de Gobierno, junto con un grupo de agremiados de diversas dependencias, afirmó que continuarán en pie de lucha hasta que ésta rinda frutos. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. Aquiles Gómez Martínez, presunto hermano de Servando Gómez Martínez, líder del grupo criminal de los Caballeros Templarios, fue localizado muerto en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. A través de un comunicado, la Procuraduría de Justicia de Michoacán informó que a las seis horas de este viernes fue localizado su cadáver en una casa habitación del fraccionamiento Tulipanes. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Con la participación de 25 instituciones educativas, municipales, estatales y federales, así como cadenas de tiendas departamentales, se realizó en Morelia un simulacro de sismo en conmemoración del 29 aniversario del terremoto que sacudió a México en 1985. ¡Alecta sísmica! ¡Alecta sísmica! Con la evacuación de un edificio y la simulación de dos personas lesionadas, empleados de la Universidad Michoacana simularon un sismo de 7.6 grados Richter con epicentro en Petatlán, Guerrero. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El sistema DIF estatal cruzará información para revisar que todos y cada uno de los alberques, anexos, granjas, asilos y guarderías, cumplan con la normatividad vigente y no existan violaciones a los derechos humanos. Creo que es el momento de tomar verdadera conciencia y hacer un análisis muy exhaustivo. Ana Compeán, directora del DIF Michoacán, detalló que se trabaja de la mano con el gobierno federal y otras dependencias estatales para evitar que estos lugares operen en la informalidad. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. En escuelas de Morelia existe un brote de piojos, por lo que el ayuntamiento coordinará esfuerzos con la Secretaría de Salud para hacer frente a esta situación. Los epidemiológicos que teníamos un brote de piojos en las escuelas, entonces queremos hacer un programa, una prevención. El regidor perredista Fernando Orozco, miembro del Comité Municipal de Salud, hizo un llamado a maestros y padres de familia para aumentar sus medidas de higiene y disminuir el riesgo de contagio entre la población infantil. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. La diputada priista Daniela de los Santos destacó la importancia de las gestiones del Ejecutivo Estatal para que se incremente la participación federal a favor de la Universidad Michoacana. Bueno, ahí va a ser muy importante las gestiones que pueda hacer la Secretaría de Finanzas a nivel federal, porque el subsidio que recibe cada alumno per cápita, si lo comparas con los de otros estados, es menor. La legisladora consideró trascendente apoyar a la máxima casa de estudios, luego de que el rector confirmara que trabaja con un déficit superior a los mil millones de pesos por año. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. Adriana Ayala, autora del libro ¿Cómo llegaste aquí? Historia de una madre adolescente, dirigió una conferencia a los alumnos de preparatoria y de las diez licenciaturas de la Universidad La Salle, Morelia. La intención de esta novela es precisamente poder acercar a los lectores de una manera muy ágil y saber que todos estamos vulnerables, que tenemos esa probabilidad y que tenemos que hacernos conscientes de que en nuestras manos está nuestra vida. El objetivo de la exposición y de la obra es crear conciencia de las desventajas que le significan a una joven quedar embarazada antes de comenzar a vivir una vida plena. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Estudiantes de la Escuela Normal Superior del Estado de Michoacán arribaron este viernes por la mañana a la avenida Madero de Morelia, donde se apostaron frente a Palacio de Gobierno para exigir la destitución del director de la institución, Fernando Vázquez García. Puedes protestar, vestido de verde olivo, políticamente vivo. Los jóvenes bloquearon la vía lirada a bordo de una camioneta de la Secretaría de Salud y vehículos de empresas comerciales, como un camión expendedor de garrafones de agua y dos camionetas distribuidoras de botana, vehículos de los que se apoderaron para su manifestación. Asimismo, gritaron consignas y que se emita la convocatoria para elegir a quien sustituya al director actual. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Con la presencia de alumnos de diversas escuelas primarias de Morelia, el Ayuntamiento Capitalino premió a los ganadores del concurso infantil sobre símbolos patrios, la bandera, el escudo e himno nacional. La gloria de tu raza, la gloria de los hombres de bronce, cuya masa me llode tantos yermos y escudos los sabía. ¡Oh, caballeros tigres! ¡Oh, caballeros leones! ¡Oh, caballeros águilas! ¡Os traigo mis canciones! Dibujé a Miguel Hidalgo, dando el grito. Se me implica mucho para mí porque él nos dio la libertad, la paz y el amor de nuestro México. Las y los ganadores se dijeron satisfechos porque mostraron su admiración por México. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.